Creo que rindió lo que teníamos planeado, no nos ayudó mucho el semejante calor que hizo hoy, como que baja un poco las pilas, y la presión arriba del escenario con las luces es bravo, pero la disfrutamos, divino, divino, obviamente, el público rindió, festejó con nosotros, se ririó con nosotros, fue lo que buscamos, buscamos la risa, la comicidad, no buscamos tanto dar palo, sino... Hay momentos de que sí. Sí, obviamente, si la morga no da palo, no es morga, obviamente, esa está en la etapa del libro, pero no quisimos dar un espectáculo de 45 minutos de palo, entonces buscamos una historia de estos dos boiescaos que se pierden en un bosque desencantado para buscar el encanto, pasando por la zona, buscando la risa, la risa de situación, y algún chiste que mandamos ahí para levantar la risa fácil, pero en resumen salió lindo, el coro se rindió, capaz que hubo alguna cosita, alguna salida de tono, uno que entró antes que el otro, pero son cosas que pasan siempre arriba del escenario. Y obviamente de que estar presente con un marco de público espectacular en el máximo escenario abierto que hay en el departamento, vaya a decir, eso también, es un poquito de nervio. Eso es como siempre, ¿no? Pasa siempre. Este es mi 26 años de carnaval consecutivo, que es algo. Y siempre es igual, están los nervios y la ansiedad. Este año tenemos una cantidad de gente nueva que debuta este año, entonces dándole ánimo para que no se achique, que disfrute. Y bueno, como todo, es cuando abrís la boca, son dos o tres segundos y después ya es como que te liberás.